¡Eso compadre! Mi primer amor de los amigos del valle Sabes vida mía porque lloro, porque te quiero, porque te adoro Y sabes que nunca te he olvidado, porque tú fuiste mi primer amor Pasó la zona, pasó los días, pasó los años, sufriendo a solas de vida mía, mi desengaño Sabes que nunca te he olvidado, porque tú fuiste mi primer amor Así, así, así Al ritmo de los amigos del valle Amo el aroma de las flores, recuerdo siempre de tus amores Ni de cantadora ni de camisa, con tu sonrisa tú me haces soñar Pasó la zona, pasó los días, pasó los años, sufriendo a solas de vida mía, mi desengaño Sabes que nunca te he olvidado, porque tú fuiste mi primer amor Así, así, así Así, así, así Pasó la zona, pasó la zona, pasó los días, pasó los años, sufriendo a solas de vida mía, mi desengaño Sabes que nunca te he olvidado, porque tú fuiste mi primer amor Música 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 Música